19 para Eloy Vargas, 10 puntos para Willis Riggs, quien salió, se perdió el tercer cuarto totalmente por una lesión. Así sumaron los problemas de lesión de los jugadores del equipo de los metros, lo de estatura como el caso de Riggs, las faltas personales de Vargas que le limitaron, y fue notoria, no hay dudas, la gran ausencia de Robert Glenn, que no pudo jugar por una de las... ¿Situaciones de la vida? No, situaciones de reglamentaciones del torneo, de tres técnicas que le pitaron, que le pitaron y que acumuló, y 20 mil pesos de multas, y un partido adicional. Hoy se pagó con esta ausencia de Robert Glenn, pero tampoco resta el gran mérito al equipo de los soles, que lucieron imponentes en todo el trayecto, y jugaron mucho mejor baloncesto que el equipo local. De nuestra parte, esto ha sido todo, el próximo día 15 estaremos de nuevo cuando vienen los leones, y los metros estarán jugando fuera de su casa, y todos partidos intercircuitos. Estarán jugando tres partidos consecutivos con los conjuntos del sureste, Cañeros de Romana, Leones de Santo Domingo, y de vuelta con los soles del distrito, hasta volver a su casa, donde también estarán jugando con otro partido interligas, con los leones, cuatro juegos intercircuitos en forma consecutiva para los metros. De nuestra parte, gracias. Ahora despide José Fabián. Gracias compañero Rolín, buenas noches, buen viaje amigo, ha sido el trabajo de la cadena de televisión de la Liga Nacional de Baloncesto LNB, directamente desde la arena del Cibao, en la ciudad de Santiago, de Los Caballeros, gracias a Ferretería Bellón, donde siempre lo encuentras todo, y al grupo Ban Reservas, el Banco de los Dominicanos, la transmisión en directo, y a todo color por Telecentro, Canal 13, Canal 25 de Santiago, y el Canal 10 de Win Telecom. Gracias a ustedes, buenas noches, hasta este momento le acompañamos hasta el final del partido, Rolín Fermín, en los comentarios, Juan Santiler en la narración, y quien les habla con el mismo cariño de siempre, José Fabián. Gracias por el amable favor de su sintonía, les deseamos un hermoso fin de semana, y ya nos veremos en una próxima oportunidad. Adelante, señor director.